Y en esta ocasión, aprovechando que faltan pocos días para la semana de turismo, estamos presentando una vez más los atractivos de la provincia de Entre Ríos y sus municipios aledaños, sobre todo en materia de termal, acá en el consulado. El año pasado hicimos en Punta Office, en noviembre, ustedes estuvieron cubriendo, y bueno, nuevamente nos pidieron venir para acá, e hicimos los trámites para que la gente venga a hacer la presentación acá en el consulado y aquel que se la pierda, o que vea esta nota y no vino acá, puede ir al espacio gorlero en el local 4 para recibir folletería. Y lo mismo puede pasar después por el consulado, porque va a haber mucha folletería de la provincia, de todos los municipios, para que venga la gente a informarse y lleve. La provincia de Entre Ríos es una provincia que está abrazada por dos ríos, el Uruguay y el Paraná, y en su interior también tiene otro tipo de arroyos y de ríos que nos permiten, siendo el agua tan importante, tenemos como producto principal las termas. Nosotros trabajamos el producto termal a modo recreativo, dejando atrás aquella idea de que las termas son para la tercera edad, o para gente con dificultades. Nosotros lo que logramos es insertarnos en el mercado nacional fuertemente y de una manera tal que la provincia de Entre Ríos es una de las... donde la gente, digamos, de los principales destinos que la gente consume termas, y en tal sentido ha crecido tanto que hoy tenemos más de 15 complejos funcionando. Gracias por ver el video.